Dos oruguitas enamoradas Pasan sus noches y madrugadas Llenas de hambre, siguen andando Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas paran el viento Mientras se abrazan con sentimiento Siguen creciendo No saben cuándo buscar algún rincón Y el tiempo sigue cambiando Inseparables son Y el tiempo sigue cambiando Hay oruguitas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen que hay salidas Hay que partir y construir su propio futuro Hay oruguitas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen que hay salidas Hay que partir y construir su propio futuro Dos oruguitas desorientadas En dos capullos, bien abrigadas, con sueños nuevos Ya solo falta hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro Nuestro milagro Ay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer a parte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo crisalidas Hay que volar y encontrar Su propio futuro Ay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer a parte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo crisalidas Hay que volar y encontrar Su propio futuro Ay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer a parte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo crisalidas Hay que volar, hay que encontrar Su propio futuro Rompiendo crisalidas Rompiendo crisalidas Nuestro Mariposas